De las calles de La Habana, todos tienen que decir Nelson Pinedo Fedullo, apoyado el admirante del ritmo, nació el 10 de febrero de 1928 en Barranquilla y murió este jueves en la madrugada, a la edad de 88 años, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Inició su carrera profesional en la orquesta de Pacho Galán y luego, gracias a su talento y potente voz, reemplazó a Daniel Santos en la legendaria Sonora Matancera. Allí se consolidó como uno de los grandes intérpretes latinoamericanos. El almirante del ritmo hizo famosos éxitos como Momposi, Me voy para Havana y Quién será, entre otros. La esquina del movimiento está de luto, porque se fue Nelson Pinedo. Caballero que caliente la esquina del movimiento y la esquina del movimiento está de luto, porque se fue Nelson Pinedo. La esquina del movimiento está de luto, porque se fue Nelson Pinedo.